Esta medida cautelar no se solicitó la renovación de las mismas. Nosotros tenemos conocimiento de que hubo ahí, sobre todo, una vinculación de carácter afectivo. No estamos nosotros para calificar ese hecho, sino que lo que nos encontramos hoy día es que hubo un feminicidio y que la policía de investigación, los peritos y el ministerio público que tiene en la carpeta tienen que llevar a cabo los actos de investigación pertinentes. Nosotros no podemos hacer ningún señalamiento al respecto.